Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo del automóvil y bueno, porque como sabemos la revolución técnica que convierte a Lamborghini, esta es la revolución técnica que convierte a Lamborghini revuelto en el mejor coche tipo V12 jamás producido y bueno, la fórmula híbrida implantada en el modelo revuelto demuestra cómo aplicar la electrificación a este dinamismo y bueno, ahora sin más que decir, hablemos de aquello bueno, hace algunas semanas se tuvo el privilegio, aquí en esta misma página web Carantrever España de acudir en Santa Cata Bolognese, precisamente donde está el cuartel general de Lamborghini y conocer todo lo que sucede entre bambalinas de la fábrica en la que nacen el modelo revuelto y los recientemente estrenados modelos Temerario y Urus S6 bueno, una ocasión ideal también para probar por primera vez el último miembro de la famosa línea V12 aunque también previamente se pudo conocer junto a otros miembros de la marca automotriz alguna de sus claves en el centro Stille, el lugar en el que se diseñan los automóviles de la marca automotriz italiana y bueno, detalles que no solamente hacen bastante distinto a sus antecesores si se mira que debajo de su carrocería, sino que incluso objetivamente más allá del cariño y estatus que se puede tener a sus más clásicos modelos legendarios lo transforman en el mejor Lamborghini tipo V12 hasta estos días a nivel de conducción y bueno, y si es que muchos podían mostrarse escépticos respecto a la llegada de la electrificación a un automóvil como este el sistema híbrido que propone Lamborghini no solamente lo hace extremadamente rápido en recta con su potencia que tiene 1015cb sino que también es más rápido en las curvas y bueno, teóricamente, o sea, técnicamente el Lamborghini revuelto es una revolución dentro de la historia de sus modelos tipo V12 por diversos motivos y bueno, el más evidente es la llegada de un tremotriz híbrido enchufable que suma a su bloque tipo V12 atmosférico de 6,5 litros que tiene como potencia 825cb y 725tm hasta 3 unidades eléctricas para llegar a la mencionada y apobullante cifra bueno, para quedarse, pero quedarse simplemente en eso es solamente tocar la superficie bueno, alojar estos tres motores eléctricos y sobre todo la batería alto voltaje que tiene 3,8 kWh que alimenta en su chasis obligó a redistribuir y replantear muchos de los componentes de este coche y bueno, la transmisión es un buen ejemplo de esto porque ahora dejó su lugar a la batería colocada en el centro de la cabina en una inteligente posición vertical longitudinal de modo que se mantiene un buen centro de gravedad y distribución del peso sin comprometer el espacio y la altura de este coche y bueno, con esto la transmisión pasa ahora a estar detrás de todo y en posición transversal justo luego del motor tipo B12 gracias a que ahora se está ante una compacta, más moderna y rápida caja con doble embriague que tiene 8 marchas que es EDCT que deja atrás la robotizada ISR del modelo Aventador que no llegó a convencer a nadie o sea, no llegó a convencer a muchas personas que tiene tan solo como largo 560 milímetros como ancho tiene 750 milímetros y como alto tiene 580 milímetros junto a un peso que tiene 193 kilos y bueno, con esto los ingenieros de la marca Lamborghini consiguieron incluso con estos nuevos componentes mejorar el espacio interior en el modelo revuelto sin alterar demasiado las dimensiones de este coche y bueno, aparte de esto esta caja posee un motor eléctrico que aporta como potencia 110 kilowatts lo que equivale a 150 CV y tiene 150 newton metro aunque son ambos motores del eje frontal los que marcan y mucho la diferencia en este modelo lo referente a su desempeño dinámico y bueno, se habla aquí de dos unidades con flujo axial refrigeradas por aceite conocidas como Lamborghini como E-Axel y bueno, cada una de ellas tiene como peso 18,5 kilos y como potencia 110 kilowatts lo que equivale a 150 CV suma en conjunto al eje frontal un máximo de 180 CV con lo que este motor tipo V12 Lamborghini no solo tiene la habitual tracción a las cuatro ruedas sino que incluso podría moverse únicamente con aquel eje frontal como un coche totalmente eléctrico por algunos kilómetros por algunos kilómetros y bueno aunque lo verdaderamente especial es que al estar asociado cada uno a una de las ruedas frontales posee la función de vectorización de par de modo que las curvas la rueda interior deja de dar potencia e incluso recupera energía mientras la rueda exterior continúa girando a máxima potencia y con esto y de ese modo se consigue que este coche entre en la curva de modo que de manera más fácil y bueno es una solución que ya se vio en otros super coches híbridos como el último Honda NSX o el Ferrari SF90 Estradale pero que ahora se estrena en un modelo Lamborghini y bueno esto sumado al eje trasero al eje posterior direccional que el aventador que incluía en su última variante desde el modelo S logran auténtica magia y bueno consiguen que un vehículo que un vehículo que tiene como peso 1776 kilos y 4,94 metros como largo parezca desafiar la ley y la física sintiéndose más ágil y maniobrable de lo que debería y bueno bueno en todo este esquema mecánico como se ve se ha buscado aparte el máximo ahorro de peso incluso del tipo B12 de modo que incluso siendo un coche híbrido y algo más grande solo solo tenga 200 kilos de diferencia entre los modelos revueltos y aventadores y bueno en esto tiene mucho que decir la base y envoltorio de todo este conjunto nuevo chasis monocasco llamado monofuselaje hecho con fibra de carbono pero también en parte con un compuesto de carbono forjado y bueno esto se da como resultado un chasis que es que es 10% más ligero y un 25% más rígido que su antecesor el aventador y bueno así Lamborghini dio la bienvenida a la era híbrida con un revuelto mucho más sofisticado que sus que sus modelos parientes y que es capaz de conducirse mucho mejor y bueno pero y la parte emocional bueno para ello que se lea la la siguiente extensa prueba que le le dedicó que se dedicó aquí en esta misma página web que era André Ver España y bueno y con esto me despido adiós como si fuera chao chau ¡Gracias!